Saludos mi gente, bienvenidos al canal de La Familia Recia. Hoy es un día pero muy, 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 muy especial porque hoy es el cumpleaños de mami. Hoy ella cumple 38 años y ustedes saben, hoy es un día muy especial de ella y tenemos que hacer algo especial para ella. Vamos a cortarle un bizcocho aquí en la casa y la vamos a sorprender. Ella no sabe que compramos un bizcocho y decoraciones para ella. Así que vamos a coger su reacción. Ya ustedes saben, espero que les guste el video. Van a ver a Melvin y a Papi y a Adiel en 3, 2, 1. Hola mi gente, ¿qué tal? Hoy es un video muy diferente que vamos a hacer. Estos últimos días hemos tenido unas cuantas festividades en la familia. Cumpleaños mío, cumpleaños de mi mamá, cumpleaños del papá de Jacqueline, el día de la madre, etc. Hoy es el cumpleaños de la jefa de la casa, Jacqueline. Cogí un breakcito del trabajo para sorprenderla y ella va a entrar de casa a las casas en unos 10 minutos. Le compramos un bizcocho. Feliz cumpleaños Jacqueline. Como ustedes saben, sus ramos de flores. Para la mujer hay que tenerle siempre sus flores bonitas. Feliz cumpleaños, un par de veigas y nosotros que somos la decoración de lo demás. Los tres hijos míos, que son Amanda, Melvin y Ayelda, ya está durmiendo, ya no la vamos a despertar hasta que ella llegue. Después de esto la vamos a llevar a celebrar, vamos a un par de restaurantes, no sé, familia Recio estilo, como es siempre. Muchas gracias para todos ustedes y en los comentarios, yo quiero que todos la feliciten. Hoy cumple 38 años de edad. Ya ustedes saben, muchas gracias y chequeamos ahorita. Hoy cumple 38 años de edad, ya está durmiendo, ya está durmiendo. Hoy cumple 38 años de edad, ya está durmiendo. Ay, yo me sorprendieron, yo no sabía nada. Yo creo que, que hoy está durmiendo ahora mismo, no lo van a ver ahora porque está durmiendo y no lo quisimos despertar. Como llegó cansado de la escuela, pero más tardecito todavía lo van a ver. Ya ustedes saben, gracias y esperamos que la feliciten en los comentarios. Hoy cumple 38 años de edad, 38, se está poniendo vieja ya, son 38, pero nada, pa'lante mi gente, nosotros somos la familia Recio y si Dios quiere y aquí pa'lante muchos videos bonitos proyectándole por la cámara y solamente cosas buenas. Ya ustedes saben, nos sorprendieron, gracias, gracias. Ya ustedes saben, nosotros somos la familia Recio, siempre tratando de hacer cosas diferentes y de hacer canales diferentes. Lo que nosotros es pasarla en familia y pasarla bien. De parte mía, como yo le dije, siempre va a ser felicidad para todos ellos porque eso fue lo que yo le ofrecí mientras, desde que ellos nacieron. Y gracias le doy a papá Dios, hasta el sol de hoy, eso es lo que se vive aquí en la casa, felicidad y pasarla bien. Gracias a todos ustedes siempre por chequear nuestro canal, la familia Recio y agradecido todo el tiempo para todos ustedes, los suscriptores de todos los países que son, porque son de muchos países. Gracias y cuídense mucho ahí en la casa y vamos a festejar el cumpleaños de Jacqueline, los 38, ya está vieja. Estén abiertas. Muy lindas las flores. ¡Wow! ¿Cómo se escucha que viene? ¡Qué lindo! Para los que no saben, a mí me gustan las flores y me gustan las plantas. Mucha gente dice que las flores huelen a muertos, pero para mí no es a muerte, es a flores que huelen muy lindas. Bueno, yo siempre he tratado de ser diferente con ellos, casi ellos se lo pueden decir, que siempre todo lo que pasa entre nosotros son cosas diferentes, porque no les voy a decir, ese es mi estilo y esa es la manera que a mí me gusta. ¡Qué lindo! De verdad me sorprendieron. Hoy fue un día que hoy es miércoles, usted sabe, hoy estoy trabajando, el trabajo está un poco flojo y a la misma vez, usted sabe que vivamos en Estados Unidos, el que viva en Estados Unidos le puede decir que este es un país muy agestreado, que mucho trabajo y no del tiempo. Mucho estrés. No, no del tiempo para las cosas, eso miren, yo tuve que ir a trabajar un ratico, robarme un poco del tiempo para venir y esperarla, para sorprenderla, para ahora irme a trabajar otra vez. Y después ahorita venir y a ver, y para sacarla por ahí a dar una vueltecita. Yo me conformo con ese regalito, yo no pido muchas cosas, yo me conformo con cualquier cosa. Yo sé que la sorpresita te gustó porque fue algo que lo planifique improvisado ahorita cuando fui a recoger a un muchacho a la escuela y nada, para mí esto me hace sentir bien. Usted me entiende, yo sé que el detalle a veces vale más que un millón de dólares o que mil dólares, el detalle, el gesto de uno vale más. Y nada, como le dije, esta es mi familia y a mí me gusta pasarla bien con ellos y verlo sonreírse. Y ya te saben, aquí está, Amanda está grabando. Cuánta ya di él. Ya di él, ya está durmiendo, se durmió, vino cansado de la escuela. Y lo que me hizo el día más feliz del mundo, lo tengo que compartir con ustedes porque yo lo compartí con todo el mundo allá en el trabajo. Cuando yo me iba para mi trabajo, la escuela de Yadiel queda aquí en la esquina. Yo voy subiendo el bloque y yo veo que la clase de Yadiel viene bajando y veo a la maestra y yo veo a Yadiel. Y yo me paro y le digo, hola Yadiel. Y le doy un beso y le digo a la maestra para donde ustedes van. Y ella dice, no, vamos aquí a jugar, a recreo. Y Yadiel lo primero que me dice, mami, happy birthday. Eso me derritió, eso me puso a mí tan contenta. Muy contenta. Y ustedes saben, gente, felicítenla ahí abajo en los comentarios, que ella se lo merece. Esa es la jefa de la familia Recio, ustedes saben, ella es la mamá de los muchachos. Ella es la que se encarga de que todo aquí en la casa esté full. Eso se lo digo yo. Bueno, mi gente, les voy a decir algo. La debilidad mía que todo el tiempo ha sido el bizcocho dominicano. No hay otro bizcocho que sepa mejor que el bizcocho dominicano. Yo por eso cuando ordeno mi bizcocho, me ordeno mi bizcocho, yo regalo más de la mitad porque si no me lo como todo. Y ahí va la cumpleañera. Un pedacito para que no se me vaya el hambre. Díganos, díganos cómo está el bizcocho. Está bueno, pero mañana es que está bueno. Mejor. Que te prenda mi cabello. Y a mí. Bueno, mi gente, vamos a prenderle la velita a la cumpleañera para que... Te dieron un deseo. Se va a apagar la ventana. Se da la ventana. Y miren quién está aquí acechando. Pidiendo. Y pidiendo. Y pide que pide. Yo le di un pedacito. La perra. Sina. Ay. Puta. Puta. Bueno, mi gente, aquí está la cumpleañera. Va a soplar su vela. Ella siempre sopla vela. Esa es la que más sopla. Hala. Hala. Un deseo. Tengo muchos deseos. Un día casarme. No lo voy a decir. Felicidades y salud. Bueno, mi gente, tengo que irme. Tengo que volver al trabajo. Gracias. Lo veo ahorita más tarde. Si yo quiero, a ver si salimos por ella de una vuertecita. A celebrar. Gracias. Esa fue una de mis sorpresas. Ah. So cute. Ahorita viene otra. Oh. Saludos. Bueno, mi gente, ahora sí. Seguimos el party. Seguimos la celebración del cumpleaños de Jacqueline. Ya nos alistamos y ahora vamos a salir a sorprenderla. Ella escogió el restaurante donde quiere que la llevemos. Hay que manejar como una hora. Y en breve le enseñamos donde vamos a estar. Nos vamos a llevar con nosotros. Activo. Bye. Adiós. Bueno, hay que abrir la cumpleañera. Hay que abrirle la puerta a la reina. Nos vemos en breve. Bueno, vamos a entrar unos ratitos aquí a la gasolinera. Vamos a echar gasolina. Yadiel se antojó de comerse unos M&M's. Y Melvi de comerse un helado antes de ver dónde vamos. Vamos aquí. Yadiel se agarró su chocolate. Ahora un poquito de gasolina para... Saludos para toda esa gente bonita. Para todos esos inscriptores. Ya ustedes saben, nosotros siempre agradecidos con todos ustedes. La familia Recio. Aquí andamos toditos juntos como siempre. Pero hay días que ustedes no me ven porque estoy en el trabajo. Y la familia se tiran por ahí a dar sus grabaditas. Pero está bien. Yo de vez en cuando le meto un poquito más de la cuenta aquí. Estamos bien agradecidos con todos ustedes. Con todos los suscriptores que nos han echado la mano regando la voz. Y refiriendo sus amistades y familiares. Gracias. Muchas gracias. Y un aprecio. Muchas gracias de corazón. Un aprecio bien duro porque llegamos a los mil suscriptores. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Queremos mandarle unos saludos especiales a unos suscriptores ahí. Que se encargaron de regar la voz. Bien duro. Que están regando todavía la voz. Que están regando la voz. Que están regando la voz. Que están regando la voz. Mala mía. Así que la están regando y que la han regado bien duro de parte de nosotros la familia Recio. Quiero saludar al joven. A Kelly Contreras. A Adonis SPM. Los argentinos de New York Live. Los argentinos. Yes. Saludos para todos. No hay más. Sol Pérez. Yo tengo el teléfono aquí. Sol Pérez. Sol Pérez. Ayer en México. Es una muchachita. Saludito amiga. Esa muchachita. Bien, bien, bien. Bien linda. Y bien. Nos gusta como ella. Como ella se expresaba. Saludos para ti Sol Pérez. México. Activa. Para el Chessy Pérez allá en Santiago. Chessy Pérez. El hombre que se encarga de fabricar las vallas de los gallos. El hombre que se encarga de preparar esas cosas bien bonitas. Saludos allá. Santiago. República Dominicana. Mi tierra natal. Saludos a unos cuantos suscriptores allá en Puerto Rico también que se suscribieron. Que son de allá de la isla de Puerto Rico. Saludos Puerto Rico. Los gallos. Uh, uh, uh. Pícalo gallo. Voy a parar el encuentro del nombre. Ok. Aprende con Edens. Aprende con Edens. Saludos amiga. Usted ha pegado la voz para que la gente se entre en nuestro canal y nos dé el apoyo. Muchas gracias. Quiero darle las gracias a Papá Dios. Yo siempre le doy las gracias. Pero quiero darle las gracias aquí en la cámara y guiándolo. Por darme el privilegio. El privilegio de... De yo pasear siempre con mi familia. Con mis hijos. De disfrutar con ellos. Y de ofrecerles de mi parte lo mejor que yo puedo. Gracias Papá Dios. Gracias. Gracias porque te lo pedí y me lo has concedido hasta ahora. Gracias por este regalo Dios mío. Yo he comido helado. Un helado de fresa. Esa es mi marca favorita. Hagen Dazs. Pero la que más me gusta es dulce de leche. Este Hagen Dazs. Se llama Hagen Dazs caribeño. Y el próximo saludo que yo le voy a dar. Se lo va a dar Amanda. Es para Alberto Rodríguez. Un besito. Activo. Siempre activo con la familia Recio. Gracias por... El dominicano Alberto. Sí. El dominicano. El es mi amigo de la escuela. Un besito. Gracias por el apoyo. Saludos allá en Ecuador a Carlos Marcial. Ecuador. Carlos Marcial. Al señor Luis Angulo. A Jay Núñez. A Jimmy Pérez. Ecuador también. Hay muchos suscriptores de Ecuador. Que pasa es que no... Tengo el teléfono en la mano. Estoy guiando. Y de Venezuela también. Saludos para la gente de Venezuela. Venezuela en la casa. Saludos para Panamá también. Tenemos un par de suscriptores de Panamá. Saludos Panamá. Colombia en la casa también. Saludos para todo Colombia. Todo Venezuela. Ecuador. Perú. Ya esta semana vamos a ir anotando los nombres de las personas que han referido más personas. Ahí más o menos vamos a saber. Quien es que va adelante. Por un ratito. Ustedes van a ver. Esta es la primera vez que van a ir para allá. Vamos a ver. Si nos gusta. Yo creo que fuimos una vez. ¿Verdad que sí? Sí. Un verano fue que fuimos. Sí. Nosotros fuimos una vez. Nosotros fuimos una vez. Sí. Para allá. ¿Para dónde vamos? Para City Island. Es una isla que está al este después del Bronx. Es una isla que se llama City Island. Y como yo vengo de una isla. Ya ustedes saben. Yo vengo de la isla de Quisqueya la Bella. La República Dominicana. Donde Cristóbal Colón se paró y se secó el sudor de verdad. Ahí sí. Ahí es lo que es sangre pesa. Enreden la casa. Llegamos a City Island. Miren. Qué lindo es por aquí. Miren. Miren qué lindo. Miren qué lindo. Estamos aquí Amanda. Miren. 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 Estos restaurantes son de mariscos. Porque. Estamos en la Villa del Mar. Mi gente. Ahora mismo se siente como si estuvieran allá en Sosua. Y hay botes también. Adelante de nosotros se ve el agua. Miren. 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 ¿Vamos a entrar? ¡Llegamos! Aquí está el restaurante que nosotros decidimos ir Miren que lindo Estamos sentados Miren que menú que grande ¡Wow! Eso es un menú gigante ¡Gigante! Vamos a ver que tienen en el menú Que ni puede, ni puede con el menú El menú está como yo Grande Y como lo que yo como es grande Vamos a ver Bueno, ustedes saben Miren esto aquí Tienen toda la clase de picante salsa Vamos a ver Tú no te gusta la cosa picante Vamos a ver Si tú te atreves Ahí tienen todas las clases picantes Bueno, como yo le he dicho siempre en los videos El que pueda hacer estas cosas No duden en hacerlo Disfrute, disfrute Mientras se pueda Que en la vida solamente uno se lleva Los que uno disfruta Así que estoy aquí con la familia otra vez Estamos celebrando el cumpleaños de Jacqueline Jacqueline hoy cumple Treinta 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 Hoy le vamos a dar el tremendo bizcocho Ya ustedes lo vieron Ya se comió el bizcocho aquel Ahora es este bizcocho Y después el otro bizcocho Llegó el pan No, es pan Eso no es pan Mami Esto es ¿Qué es eso? Esto es pan Y esto es Esto es de maíz ¿Cómo se llama? Pan de maíz Pan de maíz Wow Eso Eso lo dieron la otra vez A Yadiel Le encanta el pan Esto es ¿Qué es esto? Es rico Es como un pan de maíz Es de maíz Si ¿Cuál es bueno? Es que es bueno No matter what No, qué rico Miren el clase Miren mi gente Miren eso Pero Dios mío Qué cosa más En una olla En una olla Ay Dios mío bueno mi gente estamos celebrando el cumpleaños de jacqueline y parece como si fuera el cumpleaños de amanda porque le trajeron ahí un plato relleno de todo y tiene camarones, langostas, almejas la cumpleañera tiene ahí un bistec con cola de camarones rico, rico Yadiel tiene un plato allá que ella come para traer gente ¿Yadiel? Pestado con... Yadiel Ustedes ven aquí andamos la familia Recio, activo, comiendo, celebrando con jacqueline que hoy es el cumpleaños de jacqueline, ahí están mis hijos amanda, ya ustedes saben ustedes la ven siempre, ella es la que se encarga de... Siempre comiendo muy bien ¿Y quién te enseño eso? Eso es lo único que yo quiero a mi gente, que ellos hagan, lo que yo hago con ellos que ellos lo hagan más adelante, con ellos mismos y con sus hijos Ese es mi deseo De mi deseo de que ellos hagan lo mismo que yo les he enseñado Ahí está la cumpleañera Cumpleañera Revisión de todo Repasándola bien Un saludo otra vez a mi familia, a la familia Recio, que son ellos que están aquí y ustedes de los que están detrás de la cámara Un saludo, mucho respeto a todos Aquí estoy con la familia, vinimos a cenar Celebrando el cumpleaños de jacqueline Ustedes saben que cuando es celebración es festejar, pasarla bien Vamos a celebrar como yo digo siempre Pero hoy no voy a celebrar con el bistec Porque el bistec está ahí Miren ahí Con un camarón Un camaronazo Eso es lo que parece un camarón Madre, lo está de rojo Salud mi gente, salud ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué sabe lo que se va a comer el mango? Una langosta y media ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Amanda está todavía con el meneo Con el meneo La última Con el meneo, 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 meneo Bueno mi gente, sinceramente Eso huele Criollo Eso huele rico, rico El olor de aquí me tiene loca Eso fue la mitad Ahora viene la otra mitad Eso es lo que ella parece una mitad ¡Muy bien! 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 ¡Ya salimos! ¡Mi gente! ¡El hombre está aquí! ¡No puede ni caminar! ¡Miren! ¡Estoy full! ¡Estoy full! ¡Estoy full! ¡Y salí full! ¡Y salió full! ¡Yadiel! ¡Tú no comiste! ¡Full! ¡Demasiado full! ¡Tú estás full! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Miren el flow! ¡Vamos ahora a buscar la mano! ¡Yadiel! ¡Yadiel! ¡Mévin está como... Que no se puede ni... ¡Ni parar! El flow nuevo de Melvin No usa lentes Ya no usa lentes Este restaurante era del Salsero Tito Puente Perdóname, pero tenía que decir Tadura, tada, 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 tada Tadura, tada, 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 tada Tadura, mamacita, te fuiste de nivel Tadura, mira, tú no brillas, tú quieras Tadura, dime la primera vez que te querés Tadura